Hoy decidí poner punto final La relación cambia monotona No tiene caso sufrir si no hay amor Será mejor buscar la libertad Todo era lindo, disfrutamos los dos Pero la vida nos tiene algo mejor Conservaré de ti muchos recuerdos Esas sonrisas, las tardes y los encuentros Cambio a rutina lo mejor de nuestro amor Y lo peor no lo queríamos ver Sabes no es justo lastimar al corazón Si no te marchas entonces me marcho yo Seamos conscientes es algo similar Por eso hoy te dejo en libertad Sentirme atado no me ha gustado ya Todo es costumbre, el amor ya no se da Cambio a rutina lo mejor de nuestro amor Y lo peor no lo queríamos ver Sabes no es justo lastimar al corazón Si no te marchas entonces me marcho yo No me ha gustado ya Oh 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 Gracias por ver el video